No, no me han dado uno. Para ti. Voy a compartirlo con todo el mundo. ¿Se puede? No lo sé, me voy a arriesgar. ¿Quién es? Mira. A ver. Hola Ramón, soy Julián, el padre de Gloria. Enhorabuena por esos datos tan buenos que estáis dando. Por cierto, tengo muchas ganas de conocerte personalmente. Te invito a que vengas en Semana Santa a Egin a tocar el tambor, o si lo prefieres, a mi casa de Benidó. En Julián, el padre de Gloria. Julián, un abrazo. Mi cacho y la madre, un abrazo muy fuerte. Sí, te ha mandado un mensajito. Claro, qué ilusión me has hecho. Claro, pues ves, había uno para ti. Yo le llamo Yulen. Como de Bilbao, le llamo Yulen. Pues nada. Un abrazo, Julián. Un abrazo. Gracias por el mensaje.